El café tiene una doble cara. Para algunas personas es un activador súper natural y maravilloso y para otras personas es un riesgo potencial. ¿Quieres saber en qué grupo estás? En este video vamos a hablar de todo lo que hace el café en tu cuerpo. Entonces vamos a empezar entendiendo qué pasa cuando tú consumes café. Y para muchas personas esta experiencia de tomar café se vuelve todo un ritual de la mañana. Muchos de acá amamos el café. Pero para algunas personas tomar café se vuelve un riesgo bastante potencial. Cuando tomamos café nosotros lo que pasa en nuestro cuerpo es que el café pues pasa obviamente por nuestro sistema digestivo y todos sabemos que contiene cafeína y no solamente es el único compuesto que contiene. Cuando estamos tomando café también estamos tomando algunos nutrientes y algunos antioxidantes que han sido relacionados con protección cardiovascular. Entonces en este sentido por eso vemos hoy en día que hay mucha contradicción en cuanto al café. Porque muchas personas lo defienden. De hecho hay un estudio de más de 15 mil personas que siguieron durante varios años donde se comprobó que el café podría llegar a tener algunos efectos protectores a nivel cardiovascular. Sin embargo hay otro grupo donde el café es un estimulante negativo y riesgoso para la salud de las personas. ¿Por qué? Entonces tomamos café llega a nuestro cuerpo, llega a nuestro sistema digestivo y lo que pasa con el café es que el café por su concentración de cafeína obviamente esto va a afectar dependiendo de la concentración de café que te guste porque lo que realmente hace el efecto del café nuestro cuerpo funciona con moléculas de ATP, adenosina y fosfato. Parte del fosfato se empieza a acabar esta molécula es cuando se manda la señal de cansancio a nuestro organismo. Y esta señal de cansancio es la que nos dice como Uy, estamos cansados, necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos, estamos en proceso de fatiga. Lo que hace el café con la cafeína es engañar este proceso. Entonces por eso las personas a pesar de estar cansadas se sienten con energía y este efecto hay que tener en cuenta que es de corto plazo. Por eso llamamos a que el café de la cafeína es uno trópico natural porque genera este efecto como si tuviéramos energía cuando realmente no la tenemos. Esto es muy bueno y muy malo en algunos casos. Entonces lo importante aquí es saber cuánto café debemos consumir. Aquí va a estar el quick del asunto para saber si el café es bueno o no tan bueno para ti. Entonces los efectos positivos del café son estos compuestos antioxidantes. Por supuesto consumir el café en las porciones adecuadas. ¿Cuánto estamos hablando que es adecuado? ¿Qué es lo positivo? Más o menos consumir entre 200 miligramos y 400 miligramos de cafeína, no de café al día, de cafeína. Que esto va a darse más o menos entre 2 y 4 tazas para un café concentrado y entre 3 y 5 para un café más diluido. Recuerden que también la concentración es súper importante porque no es lo mismo una taza de café grandísima con una porción muy pequeñita y muy aguada de café o una taza bastante grande con un café muy muy concentrado porque vamos a obtener cafeína. Y aquí hay algo súper importante que creo que nadie habla y es que cuando estamos obteniendo la cafeína del café, nosotros no tenemos en cuenta que hay otros alimentos y otros estimulantes que también nos están aportando cafeína. Entonces lo importante es no pasarnos de estos 400 miligramos. Entonces tenemos que también tener en cuenta las bebidas de cola, tenemos que tener en cuenta si consumimos guaraná, tenemos que tener en cuenta si estamos consumiendo bebidas energizantes porque todo esto va a ser un efecto negativo si nos pasamos de la cafeína. Estas personas que quieren consumir bebidas energizantes y café y demás, llega un punto que tu cuerpo no va a hacer el efecto energético adecuado, al contrario, te va a generar un proceso de palpitación, arritmia y ya vamos a hablar entonces en quiénes no deberían consumir café o cafeína. Para las personas que sí, que ya veníamos hablando, ¿cómo deberían consumirlo? Entonces ya hablamos de que fueran entre 200 y 400 miligramos al día. ¿Cómo deberían consumirlo una persona que quiere consumir café, que ama su café y que quiera hacerlo de forma inteligente para obtener los beneficios antioxidantes del café y que esto no vaya a ser un efecto negativo en su cuerpo? Como ya dijimos, máximo entre 3 a 5 tazas en un café diluido y 2 a 4 tazas en café es un poquito más concentrado, pero en estas personas que consumen café deberían tomarse el café en los primeros 30 minutos después de levantar. Entonces, más o menos, ¿por qué en ese momento del día? Porque ahí es donde tu cuerpo enleva el pico de cortisol. Entonces, muchos de ustedes dirán, como bueno, pero eso es malo, ¿no? Yo he escuchado que el cortisol es malo, que es la hormona del estrés y sí y no, porque el estrés en pocas dosis, un efecto estresor pequeño puede llegar a ser positivo para la salud. Entonces, lo que hace la cafeína es, con este efecto del estrés, que es un efecto de activación porque necesitamos ese pequeño impulso del cortisol en la mañana para activarnos, porque venimos de un proceso de relajación durante la noche, lo que hace este efecto de cortisol es generarnos un proceso, un pequeño estrés para activarnos durante el día, es en ese momento incluir el café o la cafeína dentro de nuestra alimentación. Entonces, en ese momento, que son más o menos 30 minutos después de levantarnos, nos tomamos la taza de café. Y esto es ideal hacerlo, que tomes tu taza de café, si quieres tomar dos, tres tazas de café, si es la recomendación para ti, hasta máximo las 2 de la tarde, porque así tú puedas dormir, así tú puedas descansar, así a ti la cafeína no te haga mayores efectos. Es muy importante que no tomes café después de las 2 de la tarde, porque tu cuerpo, así tú no lo sientas, va a estar sobreestimulado. O sea, así tú no sientas que la cafeína te está haciendo el efecto de activarte, tu cuerpo va a seguir teniendo el estímulo. Y ahí es donde vamos a hablar de los temas negativos del café. ¿A quién le cae mal el café? ¿Cuál es el efecto negativo del café? ¿Qué pasa? Ahí sonar a todos los buenos que ya hablamos. El café también tiene un efecto sobre el sistema nervioso. Entonces, el café tiene la capacidad de estimular un poquito la elevación de cortisol, también como lo veníamos hablando, estresarnos un poco, pero al mismo tiempo también generar catecolaminas, adrenalina y sobre todo estimula la dopamina, que es la hormona del placer a corto plazo. Y esta es la hormona la que nos vuelve adictos. Es la hormona que también se estimula cuando consumimos azúcar, cuando hay consumo de cigarrillo, en las relaciones sexuales. Entonces, esta hormona, que es la hormona del placer inmediato, es la hormona que se activa cuando consumimos café y cafeína. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que esta es una hormona adaptativa. En la medida que tú vayas aumentando las dosis de café, tu cuerpo se va a ir adaptando a esas dosis y te va a ir siendo adicto al café. Si ya tienes una adicción, pues ya tienes un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cafeína nos va a ir generando adicción al café si la tomamos de forma deliberada. Si ya tenemos adicción, pues tenemos un problema. Entonces, ¿qué es importante acá? Saber consumir el café de forma inteligente para que esto no nos genere adicción. Entonces, por eso les decía, después de las dos de la tarde, no es buena idea tomar el café. Así tú no tengas un problema de que te active o no te des sueño porque el café, querámoslo o no, vamos a tener un estímulo sobre nuestro sistema nervioso. Entonces, el café, como les venía diciendo, también activa en la dopamina y algunos procesos de activación de tu cuerpo, como adrenalina, es decir, te pone alerta. Y si tú tienes cafeína en tu sistema, lo que va a pasar es que los procesos de relajación y de reparación que necesita tu cuerpo hacer a partir de las seis de la tarde, que es cuando cae el día, no se van a dar de forma correcta. Entonces, muchas personas dicen, no, pero es que yo, yo, yo tomo café, pero solo en la mañana, pero se toman cantidades exorbitantes de café o cantidades muchísimo mayores a los 400 miligramos y ese café queda residual dentro de tu organismo trabajando, activando tu cuerpo, incluso generándote mucha más sensibilidad a esto. En una segunda toma te va a pedir un poco más de café, vas a perpetuar el tema de volverte un poquito adicto al café o vas a necesitar mucho más café en el tiempo y no vas a poder dormir de forma correcta. Pero tú sigues diciendo, no, yo no tomo café por las tardes, o sea, no es el café, pero resulta que las cantidades que estás consumiendo sí son muy altas para que tu cuerpo pueda descansar. Entonces, en esos casos sí afecta al café. ¿A quiénes más afecta el café o no deberían consumir café? Aquí va a ser como súper categórica porque a muchos nos gusta el café y hacemos mucha resistencia a dejar de tomar café y yo soy promotora de que todos podamos disfrutar esta bebida con responsabilidad, porque si nuestro cuerpo le está haciendo mal, pues tenemos que hacerlo con responsabilidad. Entonces, ¿quiénes no deberían tomar? Personas que tengan antecedentes de salud mental, es decir, personas que sufren de ansiedad, depresión, porque va a ser un estimulante tu sistema nervioso, entonces esto va a ser negativo para ti. Personas que estén tomando medicamentos también relacionados con esto, personas que estén cursando con alteraciones metabólicas bastante fuertes, por ejemplo, una resistencia a la insulina, que estén en un proceso de rehabilitación, incluso en temas de salud reproductiva de la mujer, por ejemplo, un síndrome ovario polioquístico. ¿Por qué? Porque esta alteración hormonal, el café adicional a lo que ya les mencioné, también tiene un compuesto diurético, entonces esto va a hacer que los procesos de deshidratación se den muchísimo a mayor velocidad. Muchos de ustedes sienten que cuando toman café se deshidrata, les da más sed y demás. ¿Por qué? Porque el café puede llegar a generar este estímulo, pero sobre todo en personas que tienen de base una alteración hormonal. ¿Cómo puede saber ustedes si tienen alguna alteración hormonal? Muchos de ustedes, por ejemplo, retienen líquidos, sienten esa sensación de sed después de tomar café, y eso es muy natural y muy normal que a algunas personas les caiga mal el café cuando existen estas alteraciones de base relacionadas con el ambiente hormonal. Entonces, muy frecuentemente en las mujeres más que en los hombres. Los niños pueden tomar café en proporciones muy pequeñas, pero si tú no tienes el control y no puedes como controlar los 60 miligramos, es mejor como que lo prevengas. Las mujeres embarazadas sí pueden tomar café, pero obviamente esto consúltenlo con su médico para que tengan una mayor certeza. Sobre todo, personas que estén sometidas a un proceso de estimulación o que tengan procesos de dificultad para dormir, tampoco deberían tomar café en general. Entonces, hay muchas personas que son adictas al café, pero no pueden dormir. Y no logran hacer como esa conciliación con el café. Entonces, en otro video haremos una metodología para que ustedes puedan ir dejando de forma proporcional el café si ya sienten que el café les está generando una adicción. O personas que tengan también, que sean muy sensibles a los procesos adictivos o que tengan una personalidad adictiva. ¿Por qué? Porque el café va a estimular la dopamina. Y si tú tienes un proceso, estás rehabilitándote de un proceso de adicción de cualquier clase, el estímulo sobre la dopamina que también hace el café va a ser negativo. Porque lo que se hace en los procesos de rehabilitación de adicciones es bajar los estímulos de cualquier efecto dopaminérgico. Y el café es importante limitar. O una persona, y se los cuento como a nivel personal, que esté en proceso de rehabilitación de su salud mental. Yo pasé por un proceso de rehabilitación de salud mental. Es súper clave que deje el café. Entonces, para resumir, el café es malo, depende de la dosis. Y depende de las características de tu cuerpo y depende del estilo de vida que lleves. Si eres una persona saludable, que no tiene ninguna alteración metabólica, que toma una dosis, una o dos tazas de café en el día, perfecto. Lo puedes tomar, disfrutar, con responsabilidad, sin pasarte, sin estar tomando café todo el día y sin usarlo para compensar o para tener como estos picos de energía durante todo el día porque no tienes una buena regulación de sueño, cansancio, de trabajo. Y lo que quieres hacer es usarlo como pico y pico y pico de estímulo. Esto puede ser negativo. Entonces, en esas personas que son saludables y que lo utilizan para ayudarse a tener un pico de energía y a tener energía como sostenida durante el día y empezar el día bien y se lo toman hasta las 2 de la tarde, se toman la cantidad de cafeína adecuada, maravilloso. Y que no están tomando otras bebidas energizantes ni nada, sino sus dos o tres tazas de café, maravilloso. Pero las personas que tienen antecedentes o que tienen una alteración metabólica de base o que se deshidratan con facilidad, pues deben controlar un poco más la cantidad de café que toman. También una taza diluida, máximo dos tazas, con responsabilidad para que puedan obtener todos los beneficios del café. Si esta información te sirve, compártela con las personas. Si tienes alguien que tome muchísimo café y que necesite oír este video, por favor, mándale este video. Suscríbete aquí en la campanita, dame like, porque si quieres que sigamos teniendo este tipo de información que te pueda contribuir, pues nos ayudes a todo el equipo que trabajamos en esto. Y bueno, yo soy Dayana Castillo, nutricionista y epidemióloga. Y lo que hacemos acá es tratar de revertir condiciones sin medicamentos o darte herramientas de nutrición para que no tengas que tomar medicamentos.